oigan que creen de este que ya voy a empezar a escarrar este este maicito verdad tengo que tengo que mochar el cliente que está pegado aquí al aquí y de este bueno con esa mano no se puede grabar verdad y con y machetear verdad pero primero le voy a mostrar el que litito todo todo el que litio ya contó todo el que litio mochadito voy a escarbales junto al maíz echarle tierra porque aflojando la tierra ese es como crece y aflojándose la y echándole más tierra está en el tronquito así va creciendo muchos dicen que lleva dos escardas pero bueno ya no más les ha dado le ha dado alguna verdad porque si no las cargas uno no crece y entonces este aquí con la sadón con la sadón le estoy mochando el que litio que está cerca nomás que como les digo pues no no se puede muy bien con una sola mano verdad pero de éste esto los de estos vídeos los hago con fin de apoyar a doña josefina ya y a don felipe bueno pues que don felipe tiene unos perritos allí que todo el tiempo los tiene con hambre todo el tiempo nunca nunca llenan se quedan con hambre y de éste hay pues si quieren ver los vídeos de doña de don felipe de doña josefina este me servirían de mucho porque vean las vistas completas completas de este para seguir apoyando a doña josefina don felipe y vistas completas comerciales de este no brindas de los los comerciales miren de este está muy bonito de este muy bonito el maízito va muy bonito para acaba de llover hace poquito aquí no llueve mucho que es medio seco pero hay para por la sierra por la sierra está bien mojado para llueve mucho será porque los árboles llaman el agua porque los árboles llaman el agua la lluvia verdad y pues aquí no quiero dejar en calitar este 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 maízito porque ya en que litándose ya no da y por ejemplo como es de que está muy pegado aquí así que no puedo meter el asadón lo arranco con la mano le arranco con la mano el que litito porque saben que primero me voy a ir arrancando todo lo que está pegada ya tiene mezclado una espinilla tiene espinillas de este de terramilla primero voy a arrancar todo lo que está aquí cerquita todo lo que está aquí cerquita para darle con el asadón sin miedo para darle sin miedo sin miedo y por ejemplo aquí está otro que el litio que está muy cerquita del maízito la ramilla que está muy pegada muy cerca la voy a quitar para que no para que no le dé porque no le quite la fuerza porque si no le quita la fuerza aquí poco a poquito aquí miren ay ay esta ramilla tiene unas espinillas bien bravas solamente así chiquitillas y no todavía chiquitilla la tiene no sé cómo le llaman esta esta ramilla que tiene espinillas no sé cómo la conozcan por aquí la la gente por aquí alrededor de del estado de guanajuato no sé para qué parte de ustedes sean ustedes si hay esa ramilla espinudilla que no puedo agarrarla con la mano necesito guantes necesito guantes porque ya veo que si se me clavan las espinillas mire acá tiene más ramilla y con miedo de que no vaya a estar una víbora me platica una vez una señora que que ella andaba así como yo de este desquelitando su milpa y que de repente una víbora estaba por ahí entre el quelite y le aventó la garrona a la mano y alcanzó a bueno nomás le alcanzó a pellizcar poquito la víbora pero no 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 le inyectó veneno porque un rasguñoncito sobre el puro payejo no no le sangró el dedo y destino le pasó nada a la señora pero la verdad este es muy muy peligroso andar uno desquilitando por las víboras y por ejemplo quiero mejor meter el azadón porque está muy pegada a la la digo hay mucha roja ya está aquí está poquito retiradito nomás estoy sacando la la el quelito cerca y y así así va a ir esta calabaza está bien grandota bien bonita esta es de calabaza de castilla no sé cuánto le falta para dar parece que es más tarda más para dar y esta es de india nada más que esta 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 tarda menos para dar calabaza lo que pasa que que esta si no le echo un agua no da no dan no dan estas también lo que es bien importante acá tengo unas calabazas yo creo que mejor debo desquilitar estas calabazas porque porque aquí también calitudas miren aquí esta calabaza que está aquí así miren esta calabaza que está aquí también de calitudilla miren también de calitudilla acá está otra ya ni sé dónde están las calabazas metidas miren por ejemplo acá está otra ahí está otra esa es otra calabaza esta es otra no sé a lo mejor necesitan tierra miren 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 no sé si meterle abono de caca de chiva porque porque yo pienso que sí si no les echo abono de caca de chiva no van a venir dando pues miren aquí aquí está este aquelito me está quitando la fuerza miren acá esta otra calabaza está bien bonita pero pero el aquelito me la están ramando miren acá el aquelito me la está me la está sombreando ya y dicen que sombreándola ya no da entonces lo que importa es quitarle la el aquelito de los lados miren acá está otra calabaza y se está como amarillando no sé si será porque están entre la sombra no sé si qué le falta y si caca de chiva para que se ponga bien bonita o o más agua no sé las veo como muy delgadas miren las veo muy delgadas las que están más bonitas son las de castilla las que están más bonitas son las de castilla ay tengo miedo que se tenga que meter una víbora por aquí miren miren acá está el el maicito miren nomás que bonito maicito ajá ajá una chulada de maicito bien bonito miren nomás miren nomás que chulada de maicito verdad y bueno entonces voy a seguir quitando el pilitillo que está pegado al tronco aquí el tronco el pastito lo que hay aquí alrededor lo que hay aquí alrededor miren nomás que esta ramilla está bien pero bien espinuda miren acá hay más necesito arrancar esta con cuidado esta le llaman dientes de león a esa ramilla la buena que está así como así diente de león y ese diente de león es bueno hasta para hasta para remedio miren miren el diente de león ah desde en aquellos tiempos yo trabajaba en el campo y y había unas cachalas no sé ahorita si hay de esas cachalas todavía vendiendo la verdad no me acuerdo pero había cachalas no sé a ver déjenme en los comentarios ustedes llegaron a usar ese ese que le digo que es una cachala una cachala esta ramilleta no tiene espinas aparece la otra que tiene y esas cachalas esa cachala de este miren que bonito maicito miren que bonito maicito es acá cachala es acá chala de este miren que bonito maicito miren que bonito maicito esas cachalas Esas cachalas Como le dijeran Son bien buenas para desquilitar Desquilita uno bien a gusto Mira, aquí está esta rayona que tiene mucha espina No sé cómo sacarle De aquí del tronco, será del mero tronquillo, verdad Para que no tengas De espina Ahorita le voy a meter el azadón Nomás que está bien espinudilla Le voy a meter el azadón Porque son, y estos son toritos Estos toritos Mucha gente los contan así chiquitos Se los comen fritos, yo no los saco al lado Dicen que se comen fritos Bueno, pues aquí Aquí dejo este video Muchas gracias por ver mis videos